Hola a todos, soy Tío Midnight's Edge y el título no es un error, lo están leyendo correctamente. Bad Pluck está de regreso. Y ahora vamos con la noticia. Primero, como todos sabemos, Ben Affleck ha estado en una racha últimamente. Resolvió todos sus problemas personales que tuvo durante los últimos años, como también está con la mujer de sus sueños, J-Lo, y recientemente causó un, digamos, una tormenta en los medios sociales con la revelación que regresaría como Batman para una película más y nada más y nada menos en la nueva película de Aquaman y el Reino Perdido. Lo que es más, este reciente desarrollo está siendo agregado con los reshoots que vienen seis meses después de que se hizo la fotografía principal para la película. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Aquaman 2 está siendo modificado ahora, considerando que ya tenemos seis meses entre cuando se terminó la fotografía principal y se está teniendo que hacer reshoots? ¿Esto podría significar el regreso futuro de Bad Fleck para otras películas? ¿Podremos tener a Henry Cavill como Superman de nuevo? Veamos más en detalle qué significa toda esta historia, para ser honestos. Primero, hemos chequeado con nuestras fuentes y en este video les daremos lo más reciente que se tiene con respecto a las respuestas que tenemos a mano y todo lo que viene que sabemos sobre Batman en Aquaman, el futuro de Sarah Miller como Flash y también el futuro elusivo de Superman para Henry Cavill. La primera noticia. Bad Fleck retorna. Sí, como lo he dicho, Ben Affleck va a retornar como Batman, como se confirmó primero en un post de Instagram personal de Jason Momoa, como pueden ver ahorita. Ahí están los dos. Y cito. Reunited Bruce and Arthur. Love you and miss you, Ben. Warner Brothers Studios Tours just explored the backlight all right. Busted on set. All great things coming. Aquaman 2. Oh, my aloha, Jay. Y como dice, los dos están juntos, han hecho su pequeño tour de la parte de atrás de los estudios y está ahí feliz de la vida. Ahora, esto promovió una historia muy importante dentro de todos los medios de Hollywood, como Deadline Hollywood y The Hollywood Reporter, que más tarde escribió lo siguiente. Affleck previamente anunció su retiro como Batman en 2019 y está abierto sobre su vida personal y profesional y cómo el rol causó muchos estragos en este aspecto. Entonces vino como una sorpresa que hace dos años, cuando se anunció que Affleck estaría tomando el traje nuevamente para la película The Flash. La película de Ezra Miller, que está seteada para salir el 23 de junio de 2023 y que va a tener también a Michael Keaton como Batman. Sí, lo sé, aún me emociona. Pero en realidad esto no debería venir como una gran sorpresa. Lo que ellos se olvidaron de mencionar o con intención es que ya esto ya fue reportado por todos los medios de Hollywood desde el momento que Justice League se volvió de una película que eran dos partes a ser solo una cinta durante el transcurso de su producción. Y Affleck tenía por contrato que hacer una aparición más como Batman antes de que termine. Entonces cambiando su aparición de lo que hubieran sido dos películas de Justice League a The Flash, cumplía con su contrato lo que permitía a la administración previa de ese simplemente terminar la idea del Snyderverse de una vez por todas. Y esta fue su intención en una época, retornando a lo que dice Hollywood Reporter. Se asumió que el último rol de Affleck hubiera sido su última vez tomando este, pero ahora está posicionado a regresar con El Reino Perdido, que sale a cines el 17 de marzo de 2023. Entonces, hay dos puntos importantes que hay que mencionar aquí. El primero, esto significaría, como he dicho antes, reshoots. Se tendrán que volver a grabar ciertas escenas porque ahora van a tener que incluir a Batman. Ahora, lo que podemos decir, que esto no fue hace dos semanas. O sea, Midnight's Edge puso un video que mantenía la idea que según nuestras fuentes, tanto por Tom Connors, Tom, y también por las fuentes de Mikey Sutton. Removiendo a Amber Heard de Aquaman, ya era casi un trato hecho. Solamente tenían que ver cómo hacer los reshoots con Emilia Clarke y cuándo pasarían. Independiente uno del otro, Tom y Mikey Sutton también escucharon más información que podría explicar por qué Ben Affleck está retornando súbitamente para reshoots de Aquaman. Ahora, ahora viene la parte divertida que todos conocemos con respecto a esta noticia de DC. El regalo que sigue dándonos, Ezra Miller. Originante Ezra Miller's Flash se suponía que iba a ser lanzado antes que Aquaman. Y la iteración original de Flash, Ben Affleck, Batman, o sea, el Batman de Ben Affleck, estaba a punto de ser eliminado en la existencia. Con ello, eliminando al Snyderverse. Mientras que el Batman de Michael Keaton estaría como traído a nuestra continuidad, o mejor dicho, la de Snyderverse, para reemplazarlo. Lo que eso ayudaría a setear como un universo de ser más inclusivo como parte del plano original. Lo que no llevaría a no tenerlo a él, por supuesto, sino también a toda una nueva continuidad diferente a lo que se quiso armar, incluyendo con Batgirl, Supergirl y Wonder Woman. Ahora, el pedestal de donde inicia todo esto y lo que hubiera cerrado la brecha entre Flash y Batgirl sería Michael Keaton. Porque Michael Keaton tomaría un rol donde aparece por Flashpoint dentro de la película de Flash y luego sería un mentor para Batgirl. Esa es la idea original y que haría un cambio sorpresa también en Aquaman 2, que fue parte de la fotografía inicial. Entonces, recuerden bien lo que estamos diciendo. El orden inicial iba a ser Flash, Aquaman 2 y luego Batgirl. Ese es el plano original que tenía la organización de DC. Pero de ahí, en el mundo real, las cosas pasan. Primero, que Ezra Miller mostró cuán desquiciado está, seamos honestos. Lo que promovió la idea de que debían primero empujar al Flash más atrás y que sea después de Aquaman. Entonces, todo el orden de las películas fueron completamente arruinados porque necesitan más tiempo para poder airear un poco todos estos problemas y que la gente no lo tenga en mente. Ahora, según las fuentes de Tom, el público que se usaron para testear la película de Aquaman 2 estaban confundidos. Porque como está, Michael Keaton simplemente aparece. No hay contexto en por qué aparece. Entonces, se vuelve como que nadie entiende por qué este Batman está en este universo a pesar de que tenemos a Batfleck. ¿No? Porque como ya no está en orden, Batfleck aún no se ve en pantalla de que ya no existe, según el guión original. Esto es porque el Batman de Ben Affleck de la nada fue traído vía los reshoots para la película de Aquaman 2. Están reduciendo, creo que inclusive están eliminando el rol de Michael Keaton en la película porque sin la película de The Flash, siendo lanzada primero, la presencia de Keaton no tiene nada de sentido. Para llenar la narrativa, el Batman de Keaton siendo eliminado en Aquaman 2, traen a Batfleck para reemplazarlo. También de nuestras fuentes nos dice algo más. Que según ellos, los resultados de este test, el desafío más grande de Aquaman 2 no es Amber Heard, quien aparentemente va a ser reemplazado por Emilia Clarke en los reshoots, o Michael Keaton que no se puede explicar que ya están reemplazando con Batfleck, sino que a pesar de tener este grupo de actores increíble en escena, la película simplemente es mala. Punto. Tomen en cuenta también que Aquaman 2 fue supervisado por la administración previa. El equipo de Anne Sarnoff, Toby Emmerich y Walter Hamada. O sea, ellos nos dieron también Birds of Prey y Wonder Woman 1984. Entonces ya ven un poco el pedigree de dónde va esto. Aquaman 2 es la continuación de estos. Y por lo que eso es lo que quieren para DC en cinta. Pero tampoco hay que perder la esperanza. Porque como hemos estado mencionando previamente, esto es todo la administración previa. Porque ahora tenemos a David Sasslav, quien tomó como un equipo de domolición, y está básicamente eliminando dos de las tres personas que he mencionado. Pero, por ejemplo, Hamada, que es el que aún sigue en Warner, tampoco está libre de culpa. Entonces él tampoco sabe cuál es su destino. Tiene que esperar a ver cómo se desarrolla esto. No sabemos si esto es el caso, pero tenemos esperanzas de que con los reshoots se puedan también sanar algunos de los errores fundamentales de la película que simplemente la hacen mala. ¿No? Reemplazando a Amber Heard y a Michael Keaton no va a ser suficiente. Porque según lo que se reporta, la película tiene el mismo nivel de calidad que Wonder Woman 1984. Los mantendremos al día con respecto a Aquaman mientras más salga. Y veamos qué es la nueva historia ahora con Batfleck. Y también con Emilia Clarke. En el caso de Emilia Clarke va a ser solo un reemplazo puro y simple escena por escena con la de Amber Heard. Ahora vamos con The Flash. De lo último que sabemos, Ezra Miller estaba huyendo de la ley. Viendo así, básicamente se ha desaparecido el mapa. Y hasta donde no se sabe, sigue huyendo de la ley. A pesar de que también ha ahorcado mujeres. Ha estado como que parece armando un culto de seguidores. Como si no fuera responsabilidad de nadie. Y no más de culto ya. Y Estados Unidos no combina bien. Según nuestra fuente, la decisión sobre qué exactamente hacer con él y The Flash aún no se hace. Porque ahorita Warner está enfocado en Aquaman y los reshoots que se están haciendo mientras conversamos. Van a tener que decidir pronto qué hacer con él. Y la opción de hacer reshoots de The Flash. Además de la intención de eliminar cada, y estoy hablando cada cuadro donde aparezca Ezra Miller. Porque recuerden, él aparece como tres Flash. No uno, sino como tres. Que al menos uno de esos tres aparece en todas las escenas críticas de la película. Pero sigue siendo una opción. No lo han descartado completamente. Una vez que sepamos qué va a hacer Warner, les vamos a reportar con ello. Pero ahora vamos a tener que dar un poquito la noticia triste para los fans del Snyderverse. ¿Y por qué yo digo eso? Yendo al Comic Con, los fans del Snyderverse estaban muy soñados para lo que podía ser revelado. ¿Y qué iba a ser revelado acá? Bueno, acá tenemos revelaciones con respecto a Marvel, Dwayne The World of Johnson DC, como también HBO. Pero algo que no fue mencionado directamente fue Snyderverse. Y como Deadline es como una fuente, digamos, de medios oficiales, de Hollywood en general. Y que se considera fiable con respecto a la información que maneja. Llegó tan lejos a sugerir como que Henry Cavalry iba a ser como una aparición sorpresa en el panel de DC. Que Man of Steel 2 iba a ser anunciado como parte de la supuesta e implícita restauración del Snyderverse. Pero ustedes, los que nos ven en Midnight's Edge, ya deben saber que a pesar de tener nuestra cobertura extensa de DC, no fuimos con esta historia. Y la razón por eso es que nuestras fuentes no habían confirmado ni habían escuchado algo que sugiere esto fuera verdad. Y cuando vino el evento, tuvimos confirmación de que Henry Cavalry no iba a aparecer en Comic Con. Y esto vino por parte de Comic Years, donde dice Deadline lied about Superman. Deadline mintió sobre Superman, a pesar de que sea, digamos, una pieza oficial de la maquinaria de Hollywood diciendo que Henry Cavalry iba a aparecer, pero no lo hizo. Y obviamente esto tomó por sorpresa a muchos fans. Con Carly no apareciendo, ni el anuncio de Man of Steel 2, y todo lo que no vino a aparecer en el panel, dejó siendo un poco menos interesante porque básicamente es solo para anunciar que Black Adam, Aquaman 2, The Flash, y ni siquiera mencionaron The Flash. Y ahí quedó, no tienen más cosas para comentar. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasó? Para un poco actualizarlos, no sabemos nada. O sea, ninguna de nuestras fuentes nos ha revelado nada, no sabemos qué ha pasado. Vale, ahora un poquito, David Zaslav ha hecho muy claro que él quiere a un Superman correcto, a una representación correcta, no ser, básicamente ser el Superman que todos conocen, el Boy Scout. Y muchos pensarían eso significaría Cavalry, considerando que él encaja a Superman físicamente. Pero lo que él necesita hacer, y mejor hecho Zaslav, lo que necesita es una persona que está dispuesta a limpiar totalmente sus planes por los próximos 10 años, y que idílicamente no demandaría tanto dinero para cada aparición que haga. Algo que Cavalry, por seguro, sí lo haría, porque ya no es simplemente un actor de segunda o tercera categoría, ya es un 8-lister, es un actor que tiene presencia. Entonces, tiene que ser compensado según su estándar. Y tomen esto en cuenta que él declinó a aparecer en Shazam porque pedía un pago aún mayor que cuando fue Superman, algo que el régimen previo, que hemos mencionado, Emmerich, Sarnoff y Hamada, no quisieron dar. Entonces, entre el dinero y el hecho de que no había tiempo en el schedule de Cavalry para tomar estos requerimientos, o sea, ¿van a poder llegar a un acuerdo entre la nueva administración de Zaslav y Cavalry? Solo el tiempo lo dirá. También el tiempo nos dirá cuál es el nuevo arreglo que tiene Affleck con la nueva administración de Zaslav. Recuerden lo que hemos dicho con respecto a The Flash, sobre que Affleck cumpliría su contrato. Bueno, esto significa que debe haber un nuevo contrato si va a aparecer para más películas, especialmente con Aquaman 2, porque si él va a aparecer en The Flash, ya cumple su contrato. Pero Aquaman 2 es otra aparición, por ende, eso es un nuevo arreglo y que debería incluir por esa aparición o tendremos más apariciones después de eso. Eso no está seguro. Algo que también no sabemos, pero que claramente se está comunicando para este momento en tiempo. Más apariciones de Affleck como Batman parecen más probables que Cavalry apareciendo como Superman nuevamente. Con la nueva administración en mando, aún así no se sabe qué puede cambiar, porque ahorita está todo en flux. No sabemos bien qué se está negociando detrás de puertas y que podría darnos sorpresas como Cavalry regresando. Pero cuando tengamos más información, les comentaremos, como siempre. Solo, no se olviden de perderse, no se olviden de nunca perderse un solo de nuestras actualizaciones. Por favor, denle like a este video, suscríbanse y sean nuevos suscriptores o retornadores de siempre. Por favor, no se olviden de poner la campanita para siempre recibir todas las notificaciones. Y con eso, díganos en los comentarios qué les parecen. Y soy Diego Almena y Chach en Español y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!